No había encontrado a su nena en la ciudad Ella tiene sueños de estrella, tiene sueños de estrella El monstruoso no vino, la pude contar El monstruoso no vino, la pude contar El monstruoso no vino, la pude contar Y quedará un sol en la ciudad sin propensión Sus sueños de estrella, entonces se sumará En esa banda vacía, sin tristeza quedará Agallar, según la corría, su amante se irá Su sueño de estrella se esfumará Seguro que sus sueños de estrella se esfumará Seguro que sus sueños de estrella se esfumará Seguro que sus sueños de estrella se esfumará